Todos sabemos lo que sucedió con el exponente de música urbana, Rochi, Rochi R.D., un exponente del rap y del embo, donde domina las dos facetas y el tipo ha dominado muy bien. Todo el mundo se preocupó, todos nos pusimos en oración por la situación delicada que tenía este exponente. Pero, ustedes saben que las redes sociales siempre meten la pata en algo, siempre meten la pata en algo. Y parece ser que los muchachos estaban desesperados porque uno vio, no solamente los enfermeros ni los doctores, sino la gente que después cogió esas fotos. Fotos, señores, dentro de lo que pasó, de cirugía de Rochi, fotos ya bien personales, regadas en las redes sociales para buscar views. Porque la gente entiende que para buscar views hay que buscar la forma, no importa quién hay que maltratar. Veía a Dr. Nathra ahí acabando con Tony Clive. Le dio duro. Y eso de Rochi es lamentable, que yo espero que no es que van a decir, vamos a investigar. Y después no digan nada. Investiguen. Y la gente que mandaron esa foto y que tiran esa foto, es una falta de respeto. Cancelenlo porque yo no quiero que fotomía. Me la presento. Recuerden, señores, que hay una ley nueva, Nacho, no sé si tú sabías, hay una ley nueva que no se puede tomar fotografías a personas accidentadas. No se puede tomar fotografías. Ningún medio de comunicación puede subir fotos del cuerpo físico de una persona accidentada. La ley lo prohíbe. Ciertamente es muy lamentable que le haya sucedido esto a este muchacho. Pero paralelo a eso es también lamentable que personas se aprovechen de este tipo de... No, que están buscando views. Se aprovechen de este tipo de situaciones. Lo mataron dos, tres veces. Que se murió. Sí. Y yo escuchando gente por ahí diciendo que eso era entrojado. Sí. Que eso era, señores. Y que veía a ver, veía a contraria. A mí me ha tocado en varias ocasiones ver a ese muchacho. Yo, lógicamente, en sus presentaciones artísticas. Y me parece un joven muy, muy, muy... Humilde, muchachos. Un tipo, o sea, con cierto, con un manejo excepcional. Yo lo entrevisté en los soberanos. Y el tipo, porque, ¿sabes? Que los muchachos, a veces, con medio de comunicación, como que tienen miedo. Eso es diferente así. Y en el momento, él todavía estaba muy on the ground. Y cuando yo lo vi, yo mismo le dije, ¿qué es, guau, guau? Y fue y me saludó el video. Y me saludó y fue jevísimo. O sea, me trató sumamente... Un tipo tiene un trato afable. Pero lo mataron tres veces. Pero es realmente penoso. Tres veces lo mataron. Que gente de manera indolente se aproveche de este tipo de sucesos para ganarse dos o tres vios. Y, señores, el doctor Nantra siempre ha sido... El doctor Nantra es parte del movimiento. Igual que Santiago Matías, que fue el que más informó sobre el caso. Son personas que están más apegadas a ellos. Yo le tiraba a Enrique Medina, a ese tipo de personas que son del movimiento, la capital, para que me informaran de lo que estaba sucediendo con Rochi. Y lógico que el doctor Nantra puede utilizar sus medios, señores, para informar lo que está pasando. Y todo el mundo está esperando eso. Y es bueno darle un consejo a esos punchadores de Jerez. Hay que catalogarlos. Son punchadores de Jerez. Esperen a confirmar una noticia para hacerla pública, para difundirla. No sean bandidos. Oye, a mí me tiraron más de cinco o siete personas. Jerez se murió a Rochi. Yo no me decía, fue, iba para la lista de Santiago Matías o del doctor. Y me informaba. Y decía, no, no, si ellos no lo pusieron es porque eso es mentira. Entonces no se ha confirmado. Hay que elogiar. Hay que elogiar también la actitud, la postura de sus compañeros del género. Una unión muy buena. Han pedido oración. Muchos de ellos han aprovechado sus presentaciones para sonar un tema de Rochi. Hay otros que quisieran también desde un party mandar a hacer una oración, pero no tienen party. Pero que lo hagan desde su casa. ¿Qué fue? Los que están quedados, no tienen fiesta. Hay muchos muchachos ahí que quisieran aprovechar en un party para decirle a Rochi, pero no tienen party. Pero como no tienen party, se van de su casa. Y es válido, señores. Sí, se han sumado. Solidario. Así que, oye. Hago como debe ser. Señores, miren. Nadie sabe aquí para los urbanos que es Santiago Matías. Si ustedes no ven que esas personas como Santiago Matías o el doctor Nastra o Enrique Medina, que son de famosos backstage, publican algo sobre Rochi. Le estoy diciendo los tres medios más fuertes de Urbano. Dejen de estar buscando, matando a ese muchacho. A Solicleto no le crean, es yazaroso. Tienes que irme diciendo lo que se puede decir aquí y lo que no. No, yo creo que no, no. En televisión no. Y todo lo que dijo el doctor es verdad. No, Tony Kleta. Y yo creo que el doctor Natra es un fajador. El doctor Natra siempre estaba en el movimiento urbano, siempre. Y es parte del movimiento. El doctor dijo que Tony Kleta era una basura. Sí, él le dijo, le dijo. Una lacra. La lacra sí, la lacra sí. No, la lacra se puede decir. Pero yo, no, eso no. No, eso no. Entonces, nuestro amigo el doctor Natra, cógelo con calma. Tú sabes cómo son las redes sociales en momentos eufóricos. Siempre va a haber crítica. Siempre va a haber crítica. Así que, tranquilo. Lo importante es que Rochi está bien. Digo, que está mejorando, que está evolucionando muy bien. Todos tenemos que estar atentos a las informaciones que nos van brindando los medios de comunicaciones urbanos, que son los que más saben sobre este tipo de temas. Así que, nuestro mayor deseo que se mejore es Rochi y el Team Wawawa y el movimiento paralelo. No es el movimiento paralelo. O sea, ya no es el Team Wawawa solamente, sino el movimiento paralelo. ¡Suscríbete al canal!